Lo que trajimos desde Humboldt con el Grupo de los Diez es Babilonia Nuestra de Cada Día. Una versión de Babilonia, una hora entre criados, el original de Armando Di Cépolo, pero que fue reversionada por nuestro grupo, bajo mi dirección y con la supervisión de dirección de Tecardo Dib. Y vinimos aquí convocados tanto por la sala, que es bellísima, esta sala de Cine Teatro Rivadavia, como por Escena Santa Fecina, porque fuimos ganadores, seleccionados por el programa Escena Santa Fecina de Santa Fe para Gira Regional. Cuéntenos un poquito la historia de este grupo de teatro y cómo han, de alguna manera, transitado a través de distintas obras. Bueno, la historia propia de ustedes. Bueno, este año cumplimos como grupo 26 años de trayectoria, que no es poco. Y la verdad que hemos transitado por distintos géneros, abordamos, bueno, desde el Zainete Criollo, hasta el drama, la comedia, pasando por... Bueno, por todos los géneros tratamos de ir pasando porque, por supuesto, en 26 años el grupo fue creciendo. Empezamos siendo 10, por eso se llamó Grupo de los Diez, pero luego se fue sumando gente. Cerrando, por ejemplo, el año pasado con una obra que fue multitudinaria, donde sumábamos más de 50 actores y músicos en escena, que fue Retrato de un Pueblo en 6.000 Palabras, festejando los 150 años de Humboldt. Y eso también nos abrió la posibilidad de que el grupo creciera y que siguiéramos trabajando. En este momento estamos trabajando en tres proyectos a la vez. También con el apoyo del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, del Instituto Nacional del Teatro y también de la Comuna de Humboldt. Para finalizar, ¿cuáles son un poco las aspiraciones que como grupo tienen, después de haber transitado tantos años, y bueno, para el futuro propio de este grupo de teatro? Bueno, como te decía, en este momento estamos con tres montajes. Las aspiraciones son que este grupo se mantenga, se sostenga en el tiempo, que sea cada vez más convocante, que la gente redescubra la maravilla de ir al teatro, de encontrarse con actores en escena, vivos, de luchar un poco contra la televisión, con quedarse encerrado en la casa, y descubrir que las emociones pueden pasar en el teatro. ¡Gracias!